Hola, ¿qué tal? Yo soy atleta, ¿eh? Sí, bueno. Hacemos 17 maratones. Me lo he pasado, he disfrutado. De peregrinos, que me daban ánimos y bueno, eso te daba la churria. Cuando llegas arriba a febrero yo pensaba que, bueno, ya no había recuerdo. Era, no, yo la llevaba como la... Y claro, ya las dudas, todas las dudas se acabaron y... El reto, además yo sí que el reto ya, todo de ella. Yo creo que la gente va a estar en... ... ...